El rock respira y vive en cada rincón del mundo. Para saber qué pasó, escuchá ahora las noticias de la semana en Arte Infernal Radio. Rob, vos tenés alguna por ahí? Yo tengo algunos recuerdos muy lindos. Tengo acá que se está cumpliendo aniversario de algo muy importante que aconteció en el Prime Time de la televisión argentina. No me acuerdo exactamente cuándo, porque fue en el año 2000. Un año antes de que se vaya toda la mierda. Quiero que te transportes ese momento en el cual nosotros los sábados a la noche poníamos el canal de las pelotas y veíamos un montón de boludos tirar corchitos a unas copas a ver si se ganaban un auto que probablemente ya se podían comprar. Porque digo, ya se dio la gente, pero bueno. Y se produjo uno de esos momentos maravillosos que nos dejó la televisión vernácula que es el insólito encuentro entre DJ Deró y Papo. DJ Deró, sí. DJ Deró que en este momento está en Ibiza manejando un remix. Y Papo, ¿se acuerdan? En el montado Nico con su simpático pelo cortado a los casquitos le preguntaba a DJ Deró por su carrera súper exitosa en Ibiza, qué sé yo, y se escuchaban los bufidos de fondo de un micrófono que todavía estaba encendido, mientras DJ Deró decía, sí, porque es Ibiza, y qué sé yo, y la música electrónica, y la papa, la boca, y se escuchaba algo así como, que eso es una falla de micrófono. Y dice, ah no, es Papo que está refunfuñando por lo bajo. Y ahí se produce, Nico, que ni lerdo ni perezoso, le gustaba meter el dedo en la llaga. Sí. Mejor idea que preguntarle a Papo, Papo, ¿qué pensás? Y Papo lo mira como diciendo, tenés, conseguiste un trabajo en esto. Claro, le salió del alma. Claro, y el otro que tenía una, si ustedes recuerdan la fisionomía de DJ Deró, era la fisionomía de los que conocemos en el periodismo como Gorrito Lechoso, porque tenía como un aire al hijo de Mauro Viale, a quien también le dijeron Gorrito Lechoso. Sí. Y me quedó bollando, no entendía mucho, y Papo en ese momento dice, ahora resulta que uno se pasa la vida estudiando un instrumento, viene otro, enchufa todo y te quiere hacer creer, creen que toca. ¿Vos tocás música? Aparte hago música. Sí, hay temas que son tuyos, bueno, este tema es tuyo. Sí, sí, soy productor y aparte de DJ. ¿Por qué no DJ cuando dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. ¿Pasa en todo? ¿Lo haces? Bla, bla, bla. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque es un pleo en esto. ¿Cómo decís? No, no entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero... Un trabajo en él. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. No, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? Y vos tocás o que estás grabando. Claro, pero tocás con discos. Vos ponés, estás cuatro horas seguido poniendo música. ¿Qué te pasa? Y el otro dice, así como yo respeto... Por encima el otro le contesta. Andá a contestar. ¿Cómo se nota que habían 25 invitados? Porque si no, papo, lo ponía. Así como yo respeto que él toque la guitarra, yo toco los discos y yo me toco los huevos. Le ponía el dicho papo, pero no era algo así. No le dijo sí. Le dijo, conseguiste un trabajo en esto. Vos tocá lo que otro grabó. Claro, bastante respetuoso fue. Sí, sí. Aparte se remata con él. Ojalá que pierdas el auto. Que sabemos que para papo el auto era tan sagrado, casi como la madre y como la chocolatada de la tarde. Sí, totalmente. Un fanático de los fierros. Un fanático de los fierros. No nos olvidemos que se lo podía ver ahí en el barrio, ahí de la paternal, a veces arreglando la moto o el auto. Y bueno, lamentablemente se cumple. Aniversario de que falleció fue esto. El 25 de febrero del 2005. En una tragedia que se llevó al más virtuoso, no sé si más virtuoso, pero el más representativo guitarrista de toda la historia del rock nacional. El tipo que tocó con todos. Sí, con todos. La verdad que un grosso, un grosso, ¿no? Un tipo muy explosivo. Un genio imparable. Sí, los corazones. Así que... Está con nosotros todavía el carpo. Siempre me pregunto yo qué pasaría con el carpo hoy, ¿no? Porque, digamos que cuando Papo fallece, fallece en un momento muy importante de su carrera porque él venía de una baja. Es un tiempo como de ostracismo, donde no pegaba una y lo rescata, yo no sé si sabías esto, Sofí, el corcho Rodríguez. Sí. La ex pareja de Susana Jiménez en ese momento, hoy pareja de Verónica Lozano, e intrusos en arte infernal, lo rescata porque eran muy amigos, porque eran fanáticos de los fierros. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.